El otro día hablaba con Sordi sobre Silent Hill, o sea sobre si ya las había jugado y que me parecían, y salió que el 3 era mi favorito, y él me dijo que el suyo era el 2, y creo que en general en internet a quien le preguntes que haya jugado 1, 2, 3 y 4 te va a decir, ah pues el 2 pendejo porque tu historia está mamadísima, y en eso coincido, pero yo elijo al 3 y por eso hoy vengo a hablarles del pinche Silent Hill 3. El otro día hablaba con Sordi sobre el 2 Un poquito después, por ahí de 2005 o tal vez 2006, cuando me pude armar una PC Gamer, de aquellos momentos, capaz de correr juegos tan poderosos como Doom 3. Entonces pues bueno, jugué juntos Silent Hill 2 y 3, para mí fue más notorio el hecho de que el desarrollo estuvo pues como que simultáneo en algún punto, y de que muchas de las cosas que están en el 3 son recicladas directamente del 2. Pero si algo me ha caracterizado siempre es que el modo se me activa, y pues entonces estaba la posibilidad de jugar un juego con un rubio, con cara así como de drogo, y jugar el otro con una rubia, con cara así como de droga también, pero todavía más crica, y con falda, así que ya sabrán cuál elegí. Bueno, reconozco que la historia de Silent Hill 2 está muchísimo más mamadísima, y es la wea sad, súper profunda, personal, y se te mete bajo la piel, pero la de la 3 es mucho más entretenida. Es que, no sé, vengo a Silent Hill a jugar un juego de ñaca ñaca, este, te voy a asustar y te va a dar ñañaras, no a jugar un juego que me va a poner bien putas triste. Razón por la cual prefiero el 3. Ahora, quitando eso de que el mapeado, gran parte de las texturas, incluso locaciones como Brookhaven completa y parte del mapa de Silent Hill son los mismos, a ver, gráficamente son prácticamente idénticos. Claro, los monstruos son diferentes, pero incluso algunos se repiten como los Closer, que en el caso de James aparecen ahí colgados bajo unas rejitas, y pues aquí los enfrentamos directamente en el Silent Hill 3. Hablando de los monstruos, y sin alejarme demasiado de mi idea inicial, la gente tiene esta idea general de que los monstruos de Silent Hill reflejan el interior del protagonista, y sus miedos y demás cosas, pero al menos con los juegos desarrollados por Team Silent, o sea, del 1 al 4, eso solamente se aplica al 2, ya que en el 1, sí, tienen que ver con Alesa, pero Alesa no es la protagonista, y en el caso del 3, es lo mismo, tienen que ver con Alesa, pero Hedder no es Alesa, por mucho que se trate de su reencarnación, y eso me da pie a iniciar la historia, ya que Hedder es la niña que recibió Harry de manos de Alesa en el final canónico de Silent Hill 1. Ah, sí, otra cosita es que, aparte de haber diferencias en cuanto a las criaturas, y la más evidente, la música y el protagonista, tenemos que Silent Hill 2 y 3 no son iguales en sus opciones, o sea, en la versión de PC, sí, son prácticamente idénticas, tienen la misma capacidad de modificar los controles de la misma forma, el tipo de control, lo de la niebla, y circunstancia vertical, y resolución y tal, pero en la versión de PlayStation 2, que por lo que tengo entendido es la base, ya que los ports de PC salieron después, hay diferencias, como por ejemplo el hecho de que puedes mapear los controles uno por uno en el Silent Hill 2 y en el 3 no. Y ya que estamos con esto de las versiones, antes de pasar a resumir muy someramente la historia, está la versión de Play 2, que es la original, la cual es la que menos he jugado, por la cual también es a la que menos cariño le tengo. Y después salió la versión para PC, y sí, es muy curioso que este juego no salió en Xbox, siendo que sí salió el 4. Supongo que para mantener la historia de Harry en el PlayStation, ya que pues el 1 tampoco salió en Xbox, porque ni siquiera existía. La versión de PC es prácticamente la misma que la de Play 2, y según yo, según yo, no le pide nada. Aunque habrá quien venga a decirme que las texturas están mejores en el Play 2 o cosas así. Y finalmente está la desastrosa versión HD Collection, que podemos encontrarla en dos variantes, la de 360 y la de Play 3, que aunque en base son el mismo juego, la versión de PlayStation 3 recibió una actualización que eliminó algunos problemas gravísimos, como el hecho de que no se veía chisputanada, aunque le subieras todo el brillo a tu tele y al juego, o de que en Silent Hill 2 no podías grabar de... O sea, qué pendejada. Esta mamada, o sea... Se vuelve blanca la pendejada y sigue sin entenderse qué chingado hay ahí. Y cosas un poquito menos graves, pero igual desconcertantes, como que el audio se atrasaba y eso. Y lo único que podemos sacar de ventaja de esta versión es que, bueno, sí, está a escala HD y se ve muy bien, por lo menos la de Play 3, y que Silent Hill 3 cuenta con dos doblajes. El original, que salió para PlayStation 2 y PC, el cual tiene un audio comprimido que siempre me ha parecido muy molesto. Creo que es lo que menos me gusta de este juego, donde las voces suenan como si fueran robots o no sé qué chingado. Una versión nueva con un audio muy limpio, un audio muy agradable de escuchar, pero que la actuación no es, que digamos, la mejor. No, espera a ti, no incluyeron la versión del doblaje original, solamente con el 2. Así que supongo que si quieres las voces originales estás, pues, condenado a Play 2 y PC, de las cuales creo que la más accesible es la de PC, ya que, pues, yo, 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 la puedes encontrar por ahí en internet. Ahora, el juego comienza con Hedder, en medio de un parque de diversiones bien satánico y bien horrible, muy parecido, que de hecho es el mismo, al que visitó Harry en Silent Hill 1. Llegado un cierto momento, nos quedamos por una pinche montaña rusa y despertamos, porque, ay, qué puto susto para todos los dueños. Bueno, pues, no, la cosa es que se despertó en una pinche cafetería, porque, pues, fue a un centro comercial y se metió en la cafetería y se durmió, qué verga, con esta niña. Y niña, sí, el juego empieza cuando, o sea, cuando Hedder tiene unos 17 años, así que, alejaos, fans de Cuties. Hedder se sale de la cafetería y le llama a su papá Harry para decirle que, pues, ya me lo va para la casa y entonces se le aparece este viejo cochino. ¡Mucho ojo, cuate! No dejes que te engañen. ¡Muy nombre es Douglas Cartwright! ¡Soy un detective! ¿Un detective? ¿En serio? Bueno, bien, bien hablar con él. ¡Bien hecho, cuate! Que en realidad no es un viejo cochino, es un detective que fue contratado para encontrarla por Claudia, una vieja loca, parte de la horda de Silent Hill, que de hecho conoció a Les en su momento y que tiene la encomienda de revivir, o traer a la vida al dios, o sea, hacer lo que hace 17 años Harry frustró. Pero eso lo conocemos un poquito más adelante en el juego, ya que Hedder dice Sácate la chingada, pinche viejo cochino marrano, me voy a meter en un baño y me voy a salir por la ventana y entonces cuando hace eso él se va a la chucha todo porque se mete al mundo ese feíto de Silent Hill. El que no es tan feíto, el que está más o menos feíto, o sea, ya saben, ese es donde no está todo oxidado pero hay putas monstruos y no hay nadie de personas y es ahí donde se encuentra con Claudia y luego ya entramos al mundo súper cochino y horrible y inventamos un monstruo que parece un pene y regresamos al mundo normal o eso creemos tras barrer una vez más a Douglas porque creemos que es un viejo cochino se mete al metro que está también así todo lleno de monstruos y no sé, a mí me recuerda mucho a Pantitlán, este lugar horrible que es lo mismo, pero bueno, por lo menos en Pantitlán no hay monstruos Tras andar por ahí dando vueltas en el metro y en una construcción horrible regresamos a casa finalmente para encontrarnos solamente con que Harry el héroe de Silent Hill 1, aquel que se la pasó preguntándole a todo aquel que se encontraba si había visto a su hija ese señor de las manos de ladrillo ha muerto a manos de un pinche monstruo así con navajas en las manos no sé, el pinche Deadpool de Wolverine Origins pero con mandil y manchado de sangre y pues Claudia está ahí y dice mira, este güey mató a tu papá así que mátalo y encuéntrame en Silent Hill así que matamos, hacemos lo que nos dice la vieja esta matamos al güey ese porque pues qué nos queda si no, pues el güey nos mata con sus pinches navajas en las manos y pues Douglas está ahí porque la había estado siguiendo todavía y pues le dice, ¿sabes qué? yo tengo un carro, te llevo a Silent Hill y a pesar de la recomendación que nos hizo Chabelo de no confiar en viejos locos nos vamos con él en el carro y resulta que Douglas no era un mal tipo de hecho, sí, está muy arrepentido de que haberla encontrado para lo que se le pagó desatada toda esta mierda acaba por ver en Heather como a su hijo que murió porque pues está solo y ahora Heather también está sola así que pues iniciamos nuestro camino en Silent Hill un camino que estará lleno de monstruos y chingaderas oxidadas prefiero dejarlo hasta ahí para no hacer spoilers ya que la historia si bien no es tan wow, me destrozó y es súper profunda como en Silent Hill por lo menos vale la pena pues que la vivas por ti mismo, ¿no? por medio de lo que dicen los personajes y lo que encuentras escrito por ahí y todo eso aunque sí te advierto que no es que digas lo más original o sea, va a haber punto en que digas ah, sí, era lógico que esto iba a suceder pero pues que se le va a hacer ahora, los fuertes más grandes de este juego está en el aspecto jugable y en la ambientación ya que esa pinche música ese pinche ambiente así todo satánico y los enemigos así re feos es algo que Silent Hill por lo menos cuando estaba con Team Silent no fallaba y sabía hacer muy bien de hecho es algo que también está en el 2 solo que los controles de Silent Hill 3 están más pulidos que los de aquel así que se vuelve más disfrutable y además hay menos momentos cámara loca que no se pone de acuerdo de dónde colocarse y provoca que no veas a los enemigos así que pues supongo que puede ser a la vez un poco más disfrutable y bueno así algo caracteriza a Silent Hill aparte de que sabe cómo crear atmósfera y sus chingaderas tétricas y siniestras es que también hay mucho humor insertado siempre y aquí tenemos cosas que van desde una katana hasta un sable láser pasando por el traje de Magical Girl traje de Magical Girl que se complementa con este poder raro de los ojitos que disparan rayos y de hecho es es el requisito para obtener el final Alien y bueno el final Alien que también está presente en el 1 así que de hecho en el final sale Harry y dice ahí este en ese final Alien tomándote con un pinche marciano dándole continuidad continuidad entre muchas comillas a ese pinche final Alien que de y pues bueno Silent Hill 3 del año 2003 la puta madre debía haber hecho esta reseña el año pasado para que fuera 17 años después igual que saben que está chingón juéguenlo y y y Heder y Heder es besto protagonista 1,2,1,2,1,2,5,7 shake yo man yo 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 shake 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 yo hasta la poverty y y y c y y y y y ¡Gracias!